INSPECTOR GEEC INSPECTOR GEEC Sí. Sí. Está... Ya está grabando. Cuando dice Ray que está grabando, ¿no? Sí. En rojo. En rojo, sí. Ok, ya, ya toquero. Tío. Es obligatoria. Es obligatoria. Bueno. Ok, nada más. Pues estamos aquí de nuevo en lo que son las pláticas Geek. Estaremos este vez con de nuevo Gecko aquí, con el inspector Geek y siempre, ¿verdad? Siempre. Esperemos que siempre sea así. Ok, en esta cuestión vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos les interesa o que todos han visto en las películas, que son Pixar, ¿no? Lo que es el monstruo de Pixar. Esa compañía que nos da la confianza de ir al cine sabiendo que vamos a ir. Es una deidad. Sabiendo que vamos a llevar a ver algo nuevo, algo que es... Y chingón. Sí, sí, exactamente. O sea, que mínimo nos va a retar la imaginación, ¿no? Es como que, ah, bueno. Entonces vamos a decir un poco lo que son nuestras películas favoritas para ir a empezar y las películas que tal vez consideramos débiles, ¿no? ¿Te gustaría contar algo que es débiles o difíciles? La que tú quieras, viene de difíciles. Bueno, empezando por cronología, Toy Story. Me parece... A mí no me encanta Toy Story. No, no soy así de los superfans, o sea, cuando ya... Obviamente fue la que empezó todo el movimiento, este... de películas generadas como todo, de CG, este... O sea, tiene mucho valor, ¿no? El empezar, el hacer todo. Siento que realmente lo refinaban más adelante. La dos, la tres, o sea, es así como que... Pero, pero la primera así... Incluso era perturbadora un poco, ¿no? Sí, o sea, sí, no es así como que explícitamente lo dicen en ninguna escena, pero tú sabes que ese niño tenía pedos de abuso, así, o sea, en su caso es que le pegaba y, o sea, y el que una película te transmita eso, este... Sí, 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 sí. Incluso es que no sintiéndome a los niños, porque yo creo que los mismos niños lo identificaban, ¿no? O... Imagínate un niño que era así como así, ¿no? Sí, sí, sí. Que le abrieron a la película y... Estoy equivocado. Sí, 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 sí. Entonces es como... Yo siento que... Un poquito... O... Porque siguen presentando temas maduros, siempre Pixar, pero... Pero lo hicieron ya más como... El asunto más... Más fútil. Pero fue importante, ¿no? Que supo concentrar una historia simple, con personajes fuertes, y en un tema muy... Sí. Para hacerlo interesante. Sí, sí, sí. Fue un buen inicio. Yo creo que... Yo, la verdad, no le puse mucha atención, la primera Crédito Stories. Se me hizo una película buena, pero... Fuera de Lexington, ¿no? O sea, se me hizo buena. Eh... Después vi Bichos. Uh-huh. Y saltando a Bichos, Bichos, la verdad, sí se me hizo... También buena, pero... O sea, todavía no era como que el lugar donde te identificas a Pixar, ¿no? Es como que ya... Ya identifico la compañía del... Sí, de la... De la parita. De la parita. Todavía no, era... Era Disney, así el barro 3D. O sea, para mí era eso, más que nada, porque... Ah, está... Chistoso, también. Ok. Y... Y si yo no sé qué te parezca hablar de Bichos, pero a mí se me hace... Yo pongo a Bichos encima de... Toy Story. Sí. Yo, ligeramente, pero... Pero... Por un poquito... Por un nariz, pero... De la 1. De la 1. De la 1. De la 1. Ya con las otras, sí, ya Bichos estaba allí. Sí, o sea, más que nada, como que seguir experimentando, ¿no? Yo creo que la que tiene Bichos es que son unos personajes... No son tan enamorables. O sea, pero... Sí, no son tan... Ajá, tienes razón. O sea, los enamorables, los... Personales de tu historia son buenísimos, ¿no? Pero los de Bichos son así como los que... Tienes razón. Pero la historia y el setting y el humor... Sí, sí, sí. Sí, sí. Exacto. Muy bien. La ejecución en general. Pero ya de ahí para adelante, sus personajes son todos así de... Sí, sí. Están aprendiendo la fórmula. Ajá, exactamente. ¿Puedes decirlo antes del Bansillo de Monster Ink? Pues la... Sí fue después, estoy seguro. No recuerdo exactamente cuándo, pero sí estuvo... O sea, después. Monster Ink, la verdad, yo cuando la vi, la odié. O sea, la primera que la vi fue así como que... Esa primera no me gusta nada. O sea, el personaje principal en especial de... White... O dos. Mike Wazowski. Mike Wazowski fue así como que... No, no, no. Tengo odios de personaje. No quiero volverla a ver. Eh... Me pasaron como cinco años después para volverla a ver. Y que hago. Sí. Pasó mucho tiempo para que la vayan a ver y dijera... A mí no me encanta. He visto... Porque tengo hermanas chiquitos. Sí, sí. O sea, me han tocado varias veces estas películas. Ajá. No se me hace de las mejores. Está chida, este... Es interesante, ¿no? Pero... Sí, sí, desde el punto de vista... Diez en imaginación. Cabronamente. Exactamente. Pero... Pero... De ahí en fuera no se me hace de las cosas. Ajá. Y lo que yo digo siempre que les paro es... Se me hace que agarraron una serie que yo he hablado de los noventas. No es la de... Monstruos. Ah, me dijiste. Ay, Monstruos. Yo cuando vi ese concepto dije... Wow, y ahí sí lo aprovecharon muy de los pequeños Monstruos haciendo cosas. Y aquí se me hace pues más infantil, más... Sí. Y está bien. Inclusive ahorita que van a sacar la 2, la verdad, no estoy así como que... Ay, ya quiero ver la 2, ¿no? Así como que... Eh, a ver qué tal está, ¿no? Pero la realidad... Después no va a apreciarla pues, pero al comienzo no me gustaba. Yo creo que tiene pequeños momentos que me gustan, ¿no? Eso sí. Y lo curioso es que es un momento de doblaje, o sea... Ah, sí. Me gusta más por el doblaje mexicano, pues. Porque si yo la quito y en inglés, ya, ya no la quiero. Ah, ok. Sí, no. Tampoco se van a hacer sus fuertes. Entonces, yo... ¿Cuál fue la primera vez que empezaste como que a despuntar? Después de ahí sería Buscando Nemo. Yo creo que todo está en una liga propia, pero a mí Buscando Nemo se me hace... Y esa es... Esa, igual, son para mí, si están dando por mi número uno de Pixar. No, me encanta. Buscando Nemo se me hace... Y es que, por ejemplo, Buscando Nemo, yo siento que Pixar es fuerte cuando ni... Ni hace algo muy extraño o en un... Con un contexto muy raro, como es Monsters Inc. Ajá. Y tampoco que sea muy familiar, como es Brave. Este, tiene que caminar esa línea en la que, o sea... Es familiar, pero no suficiente. Es exótico. Ah, ya, ya. Y, este... Y Pandín mismo se me hizo... No, de hecho, es un perfecto baile entre las... Sí. Sí. Me encanta a mí y tal. La onda submarina también me fascina. Las personalidades de todos. Los que aparecen en esa película, así aparecen un poquito las tortugas, los tiburones, todo. Uff, yo creo que es de lo mejor de la película que... Un segundo que salga un personaje ya. Sí, sí, sí. Lo pulieron a tal detalle de que te acuerdas para siempre del pescado. El diablo. Te acuerdas del... Un amigo y yo, por ejemplo, seguido decimos la... Ey, ey, los cangrejitos que están... Sí, 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 sí. Son los cangrejos que aparecen en la parte minútula. Es una reacción. Y con eso ya... Ey, ey. Sí, los peligas... Las pinches laguetas pindejas. O sea, yo creo que fue lo mejor de toda la película, la combinación. Y el mensaje es... Está poca madre. O sea, llega muy fuerte, o sea... Yo creo que es una película donde diría a los papás. A los papás y... No es claro que tiene Pixar que le dice algo a todos. O sea, eso está muy chino. Y en este caso, pues... Pero es... Bueno, yo estoy más del lado de papá en esta ocasión. A pesar de que... Niña también comprende su parte de la película, ¿no? Pero pues... Sí, buenísimo. Ahorita, igual... Cuando tocas Wally, pues... A mí también es de las que me gustan mucho. Eh... En general, o sea, como que no la puedo poner muy arriba porque no toca nada favorito vivo. Pero... No hay nada que la pueda reclusear a su película. Sí, está cabrón, güey. Sí, sí, sí. O sea, no hay nada más. Es espectacular la ejecución de... Lo que ellos querían hacer... Ajá. A mí me encanta, güey. El poderte identificar tan cabronamente con personajes que no hablan. O sea, que gesticulan y dicen a través de... O sea, de otra manera. Eso se me hizo increíble. La música me encanta. Y sí toca temas así de... El miedo de quedarte solo, güey. Qué cosa tan horrible. O sea, y todos estos temas así muy maduros. Y lo que es bueno, ¿no? Que a pesar de estar solo, feliz, tranquilo. O sea, esas personalidades tan bien hechas que sin hablar, como dices, llegan a... Cabrón. A mí también me encantó Waddy. Se me hizo... Te digo, o sea, es... No, ves que Buscando Lengua es otro pedo para mí. Pero Waddy... Si no estuviera... Si no estuviera Buscando Lengua fuera y me diría todo. Sí, 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 sí. Sí, es que es lo que dices. O sea, Waddy no tiene problemas. O sea, Waddy y la película yo siento que le dieron exactamente al clavo. Donde querían... Lo que querían hacer con precisión quirúrgica, ¡pum! Y Buscando Lengua a lo mejor no fue eso, pero me encanta. Sí, de hecho. Yo la... Yo las que siempre debaten, que no me acuerdo cuál fue el cronógicamente, pero... Para mí lo que es Ratatouille. Ratatouille y Los Increíbles no para mí las más, sino... Sí. Pero son también por gusto personal. Sí, te llega a cocinar. Exactamente. Por ejemplo, a mí me encanta lo que es la cocina, ¿no? Todo lo que es cocinar, los chefs, hacer la comida... Y el punto cuando llega a comparar los sabores, ¿no? Sí. Este sabor más este sabor hacen este sabor. Exactamente. Yo creo que toda mi vida pensé eso y cuando lo vi en la película fue como que... ¡Sí! Eso es. Eso es. Los sabores y los personajes están... Hay pedazos que yo diría que no son tan fuertes. Por ejemplo, La Familia de las Ratas. No es muy fuerte. O sea, sí es buena y todo, pero como que a veces como que arrastra un poquito la película, ¿no? No me interesa tanto La Familia de las Ratas. Quiero ver más del chef. Quiero ver más de los sueños de él, de la relación con Linguini. Linguini, por ejemplo, tampoco... Ah, sí, sí. O sea, no es un personaje que es súper interesante, pero aún así está entre... Te cautiva, sí te cautiva. Igual, te digo, para mí no es la película perfecta, ¿no? Así como que, ah, pero le pegan mis gustos exactos, ¿no? Lo que es la cocina, lo que es Francia, me gusta mucho eso. Sí, sí. O sea, la música que tienes, no... ¡Wow! Sí, sí, sí. Y en historia, la manera de definir una historia para mí, pues, se ha platicado de Brad Bird, ¿no? Sí. Lo que es Brad Bird haciendo una historia como en Los Sims, porque los Sims tuvo una marca grandísima de Brad Bird. Es alguien como que, ¡Wow! Me lleva, pues, entonces... Narrativamente tiene, o sea, un sentir muy, muy cabrón. Sí, la parte del final, ¿no? Por ejemplo, lo que el speech que dice... Sí. Yo creo que ya todo lo que son los críticos, eso nomás lo escuchen y... Sí. O sea, eso es dar una crítica, eso es la... Sí. Cómo te sientes, puedo saber. Tiene demasiados detallitos que... A ti. Sí suena como exactamente lo que haces, todo lo que participas. Ajá, exactamente. Tiene eso. Y la de Los Increíbles, todavía más. O sea, para mí es mi favorita porque le da más amigos de su vida. O sea, todo lo que son superhéroes en especial, para mí yo estoy fascinado, ¿no? O sea, si tienes superhéroes en él, lo haces más interesante. O sea, una historia tranquila, pero con superhéroes ya, es más. Sí, claro. O sea, qué tipo es que hace un superhéroe y un villano y... Incluso, ni siquiera eso, sino también, o sea, la perspectiva familiar de esto. Para mí eso fue lo más importante. Nunca he visto en familia, o sea... A pesar de que tantas oportunidades que había tenido los superhéroes de hacerles en familia, ¿no? O sea, los contos fantásticos son un ejemplo perfecto. Sí. Pero más la familia, ¿no? Y son los que más agarran en especial, los más clásicos. Sí, sí, sí. La dinámica. Ajá, la dinámica. Entonces, el ver los problemas de familia, pero los problemas de una familia, pero súper poderosa, es como... Sí. Aparte que trajo temas políticos, ¿no? De plano hasta eso tiene la película. O sea, el hecho de qué pasa si los superhéroes se forman muy... No sabemos sus identidades o cosas así por el estilo. Tan bueno que de plano Marvel dijo, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar y voy a hacer el Civil War, que es lo mismo. Sí, sí, sí. Lo mismo que es increíble, ¿no? Y el ser importante y luego ya no ser importante. Sí, sí. Porque es el tiempo de paz. Lo que es el papá, ¿no? La historia del papá de cómo ya no... La pincha. La agonía del trabajo odioso. Sí. Sí. O sea, se me hace muy chido. Le ativa demasiadas partes que a él me encantan. Y además, como película de acción, está dirigida estupendamente bien. Exactamente. O sea, la secuencia de acción... Nunca te caes en paz como que guau. No, no, está poca nada. Si te haces niño otra vez viendo, o sea, todos los brincos, piruetas, madrazos y explosiones que hay porque... Y porque Bradford no tiene... No sabe fallar con eso. Sí, y lo va evolucionando muy bien. Todo entra en un momento perfecto. O sea, toma. O sea, personajes que como que casi no me gustan. Por ejemplo, lo que es Vic, que es la hija de ellos, de la familia. A mí casi no me gustan esos personajes. O sea, están tímidos. Están... O sea, me gusta tanto que me evoluciona la película. Y te crees en los juegos de dos también, porque ya te tienes su bronca de... Exacto. O sea, es súper serio y todo, pero... O sea, en cada... Si tú vienes la película en tres partes, en las tres se ve cómo evolucionan. O sea, cómo de repente tú es súper tímido y todo. Cómo de repente toma el rol de... Ya, eso es muy responsabilidad. Tengo que hacerlo. Y cómo al final lo... Ya, tú es súper... O sea, eso... El ver esa transición... Y la ironía de que en todo esto de que es una persona introvertida y chiquita, así... Ajá. Su poder es ser invisible. Es como... Eso está muy chingo. Todas esas ideas... O sea, te llegan. Y creo que lo que en general todavía siempre lo que vamos a hacer es... Sí, droga. O sea... A mí... El villano... O sea, yo le pongo mi top 10 de villanos de cómics. Pero en general. O sea, no me importa que sea de una película. O sea, para mí entra porque... O sea, lo que hace... Ese villano mata a todos los superhéroes. Sí. Con mal. Y sale... Y eso sale de la película. O sea... ¿Sabes qué hizo? Y él tranquilo. O sea, él... Sí, pero lo hizo por un bien. Y él lo justifica y todo. Y... Cómo se vuelve el ojo. Todo lo que quiere hacer. O sea, todo bien justificado. Y la voz me encanta. En inglés y en español. La voz que le puso. Creo que le hizo más chaparro la voz de él. Pero... Me fascina la voz de él. O sea... Como sí. Este personaje lo disfruto completo. Entonces yo creo que por eso es una película que más disfruto de todo Pixar. Pues es la película que yo quiero ver a continuación ya. Porque me interesó tanto a esa familia y tal y todo. Pero quiero ver más aventuras, más aventuras, más aventuras, más aventuras. A mí me gustó mucho. Es una... O sea, no... No es mi favorita. Pero... Pero en definitiva es de las que verías. Para si serían los primeros a llegar a una sala si hicieran una secuela. Ok. Yo creo que de las que faltarían serían, por ejemplo, Cars. ¿Qué tal? Oh... Es el trocazo de Pixar. Sí, pero... Es curioso porque... Para mí Cars es una controversia, ¿no? O sea, yo cuando la vi sí fue alguien... No, no. No me preocupes. O sea, de hecho, la uno sí la paso, la otro lado. Pero hay personajes muy enfados, ¿no? O sea, por ejemplo, la camioneta. Esto que no sé cómo se llaman los maufles. Oye, ni yo. Es que eso era... Empezando por ahí, que no es memorable. O sea... Sí, o sea, son personajes tan trillados. Tan... Ay, no quiero verlo. Me enfadas. Y la historia tampoco es original. Los... Todo. Y, aparte, me molesta el hecho de los carros. Realmente me molesta que sean carros. No es... Que hayan hecho la tecnología. No es ex... No los pueden hacer exóticos, ¿no? Realmente es mundano. Como la... La... Todo el contexto de... Es un pensamiento fácil, pues. O sea, de... Sí. Sí. Pero lo curioso de esta película es que resulta siendo uno de los mayores éxitos financieros de Pixar, ¿no? No lo entiendo. Y ya no puede dejar de hacerla. Y, aparte, lo entiendo por el simple hecho de los niños, ¿no? O sea, ah, esos carros, qué bonitos. Y, pues, dinero y compran carritos y todo ese hecho. Y, aparte, a la gente que le gustan los carros, o sea, ya ves que ella te fanática. Sí, sí. A la gente le encanta esa película. Ah, ¿en serio? Sí. Yo me tomo a la gente de que, oye, ¿te gustan los carros? ¿Te gustan carros? Sí, me encantas. O sea, yo creo que le da algo que yo no compré. O sea, algo que... O sea, Carlos... No me importa ver un carro. O sea, simplemente. Pero hay gente que los ve los carros y son su adoración absoluta, ¿no? Y como que a esa gente le da... Con razón. Y eso explica... El que sea un éxito comercial, explica que le hayan dedicado. Porque ya son meticulosos para eso. Por ejemplo, los proyectos le dedican un chingo. Por ejemplo, la segunda parte no era nada justificada, ¿no? En mi opinión era, no, ¿por qué? Y, este... Y eso ya entiendo ahora por qué. De hecho, yo, Carlos, ya fui con esa mente. Para ver, no, ya la disfruté más. La dos, de hecho, la disfruté mucho más que la uno. A pesar de que está más del... No, 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 no. Pero la disfruté porque está... Ya era así como que... Bueno, la podía tener aquí. Y si la toleras como que es una estupidez... Bien, pero... Siempre y cuando es en tu mente que es Pixar, te va a doler. Sí. No, yo prefiero otra cosa. Sí, exactamente. Y, pues bueno, eso es Tablo de los... Y hay una que va a salir que se llama Playz. ¿En serio? De Pixar. ¿No había escuchado eso? Sí, yo cuando lo vi, quería que era Roma. Y ojalá y todavía alguien me diga que era Roma. Oye, pero ¿qué opinas? Hay una con la que todo el mundo se pelea. OV. ¿Qué opinas de OV? OV. OV cuanto a la vi, me gustó. Y sí se me hizo buena. Pero... Ay, no sé. O sea... Tiene partes muy serias. Y partes muy... Es lo que te digo. Es lo que... Mira, Pixar puede decirle algo a todos a través de sus obras. Así. Y eso me encanta. Pero la cosa es que también tienen que hilarlo bien. Tiene que estar bien entretejido. O sea, todo eso. OV. Yo resiento... O sea, los primeros 15 minutos de la película que es mortalidad del tema. No, la primera que es de hecho es para... Perdida. Es un corto y lo dejan de ver y se quedan con la impresión. Ah, y podría ser un corto. O sea, podría ser un corto solito y sería increíble. O sea, me llega tan cabrón. Pero... Y aparte es lo que mucha gente recuerda la película, ¿verdad? Claro. Es lo que dicen. Es que la muchacha y la niña y... La película me gusta todo eso. Es el sé. El tema de pérdida y de... Todo el rollo que atraviesa él en su vida antes de volverse un anciano amargado. Este... Como que era más interesante todavía eso que... Es muy chingón. Me encanta. Pero no, eso no cuaja también con el pueblo de los perros y que hablan. Y todo eso no me vola tan chido. De todas maneras la disfruté muchísimo. Sí, de hecho es una buena película. Hay detallitos. Por ejemplo, el hecho de que salga Sandra, que es muy equis, ¿verdad? Cuando... Cuando se vuelve roto, ¿no? El viejito y le pega a un señor, le saca sangre. Ah, cierto. Sí, sí. Sí, sí. Interesante, pues sí. Muy agresivo el detalle. Pero es el problema. O sea, tiene detalles que... Eso también es un tema muy maduro. El ser obsoleto en la sociedad. Exacto. A la chingada, a un... Este... A tirarse y... O sea... No tratan las películas. Mucho menos las películas animales. Ajá, pero el tema lo tratan perfecto. O sea, sí. Bueno, en esa cuestión de... Como él se tiene que desprender de las cosas. O como él ya vivió. No sé. Todos nos acaban bien. Pero... Tal vez, si seré sincero, que casi no me acuerdo de muchas cosas. Realmente no me acuerdo de los comienzos. O sea, cada que intento recordar es como que... Ah, salió un dodo y... Y salió perros. Y el perro se me hace chito. Muy chito. Sí. Porque es muy inteligente el ponerle collar. Pues ese detalle me encanta. Pero... Va para otra película. Sí. Parecen dos películas diferentes. O sea, totalmente independientes. Pero... O sea, porque es muy cagado. A mí me parece muy cagado todo el rollo con los... Cuando le ponen el cono de la vergüenza a la risa. Y me cagaba de la risa. Me parece muy chingo. Lo que pasa es que no queda tan chido como luego todo el... El... El drama, ¿no? Ah, exacto. El super peso emocional que tenía todo el rollo del... De... Ferguson. Pero antes. Entonces, este... Pero es muy buena. No se me da mi favorita. Pero... Pero de muchas personas que respeto su opinión mucho. Les encanta. Y porque... No sé. No resintieron eso. No resintieron que hubiera una disyunción entre... Ey. Como que es fácil de comprender por eso que te gusta mucha gente. Yo no tengo problemas. El problema para mí es... Es que... Si están muy disparejas, ¿no? Y de nuevo. No es algo... No es una broma que tenga Wall-E. Por ejemplo. Wall-E trata temas muy maduros. Y nunca sientes eso. Todo así fluye. Y en un momento te estás burlando de pixrares gelatinosos todos gordos. Pero aún así no se te olvida el concepto. No se te olvida. Exactamente. Fluye muy bien. Tal cual. Porque yo creo que la última que falta es Brave. Si. Que sería... Entonces... Eh... Cuando ves el trailer de Brave y es como... Cray. Ahí viene el trailer es como Dreamworld, ¿no? O sea, se ve como Dreamworld. O sea, el estilo clásico de... Aventura y todo eso. Híjole. No sé si irán buena dirección. Ajá. Cuando ve la película, afortunadamente se aleja. O sea. Como que parte lo deja de parte y todo. Porque yo pensé que era de natura la película. No era los trailers. Era como que... Ajá, tiene mucha natura. Y no. Es la relación de una muchacha con su mamá. Con su mamá. Y muy bien hecha. Ah, me encantó. Esa parte me latió un chingo. Todo lo que es el... 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 Al final pasan cosas que no te la pegas. Como el oso ya. Se vuelve esa dinámica y todo. Sí. Pero aún así. Siempre y cuando sean la mamá y la hija. Perfecta la película. El problema para mí es la debilidad que tiene ella cuando son los demás personajes, ¿no? O sea... Sí. Y que no es un problema en general. Nada más que si no te queda como un... Bueno. Siento que no es un entorno tan robusto de personajes tan chingones, tan coloridos y tan memorables como, por ejemplo, Nemo. Y, o sea, los tres hermanitos. Todo el rollo. Todos los personajes colaterales no están tan chingones. Ajá. Y el... También así como, este... Escocia y todo eso. O sea, está chingón. Ajá. Pero no es lo suficientemente exótico, ¿no? No es igual. No te llama igual que... Que otros de sus películas. Tal vez le faltan más peculiaridad, tal vez, ¿no? Ah, de vez. Inclusive hay detalles que de repente los pasan de arte. Por ejemplo, le lleven los reyes. O sea, es como que... Se hubieran tenido un poquito en eso. A lo mejor. Sí, sí. Pero todavía sí se le falta por ese lado. Pero... Pero la historia me encanta. Y el mensaje es muy chingón. La... Un tema en el que hay algo... Hay algo que puedes, este... Que le es importante. O sea, tu mamá le va a llegar, pues. Sí. Y te llega a ti también como hijo. Y el mensaje está chingón. Ese como... La delgadísima línea que tienes que caminarle. Ajá. Hacer lo que te dicen y... Y ahora sí que... Someterte. Ajá. Y este... Pero también la parte de evolucionar. La parte vieja tiene que evolucionar. Seguramente se preguntarán dónde está el resto del video. Eh... Jejejeje. Ay... Se me perdió. ¡Bú! ¡Bú! ¡Sáquelo! ¡Bú! ¡Sáquelo! ¡Bú! Oigan, perdón. Eran como dos minutos más o algo así. Bueno, sea como sea. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!